bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno tier list antes del quinto aniversario ya faltan muy poquitos días para que comience el quinto aniversario y bueno en este quinto aniversario sí que debe de cambiar bastante el meta tenemos que tener nuevo leyes límites con nuevos sparking también sacar nuevos string parte 1 parte 2 y parte 3 la parte 3 un ultra así que después del aniversario el meta pues se ha tenido que cambiar bastante así que grabo este vídeo antes de que comience el quinto aniversario para que veamos la última tier list añadiendo las transformaciones de salón el god del super saiyan 3 y el 2 que son los únicos que se usan en pvp el super saiyan 1 no y el base pues no tiene contexto hay que transformarlo y añadiendo también el gohan ultimate con su platino y añadiendo el cenkai de goten super saiyan 3 y el de buten que son los últimos cenkai antes de nada pues deja tu link en fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes y ahora sí vamos con esa tier list y ahora sí vamos con nuestra querida tier list que bueno que como siempre digo es bastante difícil hacerle una tier list porque bueno a día de hoy hay muchos personajes es muy difícil decir que un personaje es mejor que el otro así que tomarlo como que los personajes que he puesto en tier z plus son tier z plus los personajes que he puesto en tier z son tier z y los que he puesto en doble s pues son tier dobles y ya está el orden depende tu gusto depende tu percepción etcétera así que este meramente en mi gusto percepción y así es como yo veo el juego que soy un jugador que al fin y al cabo tengo 17 veces en la god llevo quedándome en el 2000 desde que vamos desde que el legend empezó prácticamente y he jugado todos los metas y sé perfectamente lo que hay lo que no hay lo que se usa lo que no se usa lo que sirve lo que no sirve así que pues en base a eso es como yo hago mi tier list puedo acertar más con tu opinión o puedo acertar menos con tu opinión bueno hoy por hoy en la tier z plus para mí son los cuatro jinetes del apocalipsis rose ultra gogueta blue ultra kit ultra y hit ultra los cuatro ultras son las mejores unidades que hay en el juego y por mucho o sea realmente estas unidades son capaces de remontarse una partida o son capaces de ellos solo destrozar un equipo completo son las mejores y por mucho obviamente podríamos decir que la mejor de los cuatro es rosé también sería válido decir que gogueta blue es el mejor de los cuatro incluso si me dice que que es el mejor de los cuatro también incluso te lo podría llegar a comprar habrá que ver rosé y kit bu cuando no tengan un bonus y siguen así de poderoso pero bueno yo mi orden va a ser así para mi gusto es el rose ultra tienes tres ulti te quita la de ventaja de color haces un combo súper largo te das anti cover cuando rellen la única gauch la parálisis molesta muchísimo el personaje seguidamente por muy poquito el gogueta blue ultra por la cantidad de mecánicas que tiene anti zombie con el racing la única gauch la cartita verde que se quita la ventaja de color terrestauras bunny y su especial move está hiper mega bro que hay que decir de este personaje y luego seguimos por el equipo ultra que también está giga bro que super defensivo seguro un montón de vida zombie la carta verde súper molestosa será anti cover te pueden cerrar con el especial move se recupera van y la vida se recupera un montón de vida de tenerlo a esto de vida a esto así que muy bro que incluso a día de hoy pues ya te digo no tiene mucho que envidiar la gogueta o rosé como unidad en general es muy poderoso y luego ya pues como último aquí ya sí o sí poco al hit que hit pues sigue siendo bro que realmente un hit bien buildeado por ejemplo una estrellita roja con dobles en callability pinchas una verde y prácticamente te llevas por delante a cualquier unidad que te pueda llegar a encontrar así que por el momento es tier z plus estoy seguro que después del aniversario hit bajará tier z los otros tres se mantendrán en z plus porque el ultra del aniversario será z plus y quizá alguno de los leyes límites que salga puede ser que también lo sea ya veremos entonces bueno esa es la tier z plus hoy por hoy y luego ya en la tier z así que ha habido cambio he añadido a los salot vale añadió a salos super saiyan 3 a salot god que a día de hoy en mi opinión es de lo mejor que puede llevar en el pvp la verdad la gente ahora mismo pues están usando a rose gogueta y saludo pues el kit burro 6 a los vale salos con los ultra realmente y bueno en mi gusto he probado los dos y el super saiyan 3 hace más daño tiene bueno tiene anti zombi con su main se recupera vanis a mí sinceramente me ha gustado más un poquito más el super saiyan 3 que el god no por mucho porque luego también tiene sus cosas sus cosas buenas la transformación está temporal pero no te afecta en nada así que lo pongo así como los dos vamos podría ponerlo así que también estaría bien y para mí son las dos unidades pues más más aconsejables de usar ahora mismo en el meta seguramente después del aniversario pues bajarán bastante a lo mejor incluso bajan a tier dobles pero hoy por hoy es de lo mejor que puede llevar porque bueno recientemente tienen el bus no que acaban de chetarlo no luego seguidamente por los z boys muy buena unidad pues para acompañarla por ejemplo con pues con el kit ultra por ejemplo así que vamos a dejarlo aquí gohan bestia que sigue siendo poderoso sigue siendo fuerte un gohan bestia día de hoy en roja se puede usar lo que pasa es que bueno los equipos se basan ya en los ultras y saludo ahora mismo y la gente pues no suele usarlo pero se podría llegar a usar seguidamente por 17 que también está está muy fuerte está muy bien seguidamente por trunks que realmente cuando salió trunks hice el para mí trunks es mejor por los evitar risa y el daño que puede hacer con su especial este es un trunks que no es bait así que lo mantengo aquí la pulga fachera se sigue usando sin ningún tipo de problema por ejemplo con gogette y rosé zamasu igual se sigue usando pues con kit buggy rosé por ejemplo o yo que sé con rosé gogette y zamasu realmente son o sea para combinarlos con los ultras zamasu pan trunks los zeta boys son unidades que se combinan muy bien con ello y por supuesto los salud seguimos mente seguidamente con súper bellito ultra que se ha usado más porque lo pusieron fiatura edital seguidamente por ser que este está giga bro que puedes hacerte un equipo con celta más su y kit book es un rey muy poderoso muy zombi se cura mucha vida lo malo es tener un cel a buenas estrellas pero está muy bien seguidamente por los cenkei de rosé gohan manco y el vegeta blue evolution los tres totalmente usables en el pvp a día de hoy el mejor de los tres bueno el cenkei de gohan he dicho no seguidamente por el cenkei de rosé de vegeta evo y de el gohan manco a día de hoy para mí los mejores cenkei son el de rosé y el de goku super saiyan 4 lo malo es que el goku super saiyan 4 bueno ya gt no se usa mucho y el ego pues tampoco se utilizan mucho la verdad que la gente suele ponerse otras combinaciones pero bueno son totalmente usables y bueno pues para mí rosé y goku super saiyan 4 los mejores cenkei de leyes límites que hay gohan manco todavía se puede llegar a usar sin problema aunque hay mejores opciones por eso bueno pues están aquí ya en la doble en la segunda línea los monofacheros sí que se pueden llegar a usar sin problema en un equipo de dgt pueden montarte pueden montarte un bueno que te pueden montar un buen team con él me gusta mucho la unidad pero gt ya sabéis que no se usa demasiado seguimos por el android de 17 morado también giga broken se usa también en equipos con 17 azul con kit bu es una unidad tier z vamos sin ningún tipo de duda es muy buen personaje super tanque se cura es god y trump switch a vegeta blue para hacer un poco de justicia no lo voy a bajar en la doble s yo no los tengo xd que luego hay gente que me dice no es que no tienes la unidad y por eso lo has puesto más bajo no 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 los tengo y aún así los tengo en tier z los sigo manteniendo creo que es una unidad que si la tienes a siete estrellas bien build en un buen equipo está totalmente usable así que la voy a dejar aquí no se usa demasiado pero bueno el saldo super saiyan 2 lo he puesto en tier z sí que me he encontrado alguno por ahí es zombie el personaje está gracioso voy a dejarlo en tier z creo que es lo justo pero supongo que esta unidad dentro de poco va a caer a la doble s la gente no se pone el super saiyan 2 la gente se pone super saiyan 3 o se pone en el god no pero bueno se podría llegar a usar en super saiyan 2 si quieres seguidamente por el otro instinto señal que para mí es bait el personaje sinceramente creo que tiene muy poquita defensa te lo pueden explotar muy fácilmente tiene cosas buenas cuando revive pues sobre todo su especial move que hace un daño brutal es su especial move y antes de transformarse en blue pincha main tienes anti cover tiene cosas lo sigo manteniendo en tier zeta pero seguramente después del aniversario caiga doble s los androides igual los sigo manteniendo en tier zeta por muy poquito porque yo creo que ya la próxima tier list los voy a bajar a doble s son buenos si los tienes en rojas con senkai ability todavía se puede hacer algo con ellos siguen broken la gente no suele usarlo ya porque no hay mejores opciones pero bueno ahí está sí que en esta tier list ya bajo mira voy a hacer justicia los voy a bajar ya lo voy a bajar ya doble s voy a hacer justo porque ya que ha bajado a broly he bajado al broly ultra lo bajado doble s ya a día de hoy prácticamente ni se ve y si podrías usarlo pero te hace falta en roja aún así es una unidad que está fuerte pero yo creo que esto ya marcan la diferencia y bueno el goku blue kayo ken que también se ha quedado atrás haría falta también tenerlo muchas estrellas seguidamente por 21 que está bastante god el personaje si va con 17 morado y 17 azul pues va muy bien el super buff free to play que sí que he visto a gente usarlo se puede llegar a usar sin problema no es la mejor opción tampoco es que esté hiper mega broken pero se puede llegar a usar seguidamente por super gogeta ultra que si necesita platino senkai y luego ya pues aquí he puesto majin gordito super saiyan 3 y gohan ultimate porque tienen el platino y se pueden llegar a usar las unidades seguidamente por cooler y el ultra instinto porque hay gente que los está usando porque está aquí en el meta seguidamente por maestro rossi seguidamente por wish wish de vez en cuando te lo encuentras maestro rossi igual jiren full power blue boys bueno gohan trunks y super saiyan 3 bardo estos ya se han quedado atrás no se suele usar no se suele usar demasiado algunos necesitan platino y otros necesitan senkai seguidamente por una especie del equipo de lo y por aquí lo lo pongo con freezer con el mecha freezer que está muy god el mecha freezer y el freezer revival no se usa verlo te puedes encontrar algún fanático por ahí que lo use pero bueno cuando saquen mejores unidades de loe o nuevas unidades de loe pues lo podríamos subir seguidamente por el support de tapio que bueno en un momento te lo podrías poner los dos nuevos en caigo tienen super saiyan 3 bootings que en mi opinión son bench este broly free to play que estuvo muy bien el pui pui y bueno pues aquí tres leyes límites que necesitan senkai ya tienen su platino el senkai también recientemente del goku super saiyan 2 que de vez en cuando lo visto por ahí en algún team y bueno pues aquí algunos senkai que bueno no son tan tan antiguos que relativamente han venido hace unos meses o un poco más actuales por vados y golden freezer que son muy buenos los leyes límites antiguos con senkai que bueno alguno pues si lo tiene full roja día de hoy pues se podría llegar a usar si no tienes otra cosa no son para el competitivo ni mucho menos aquí otro senkai como el de trunks bills comunidad está muy bien zamasu asistente rose piccolo y también tenemos aquí algunos en que recientes y tres leyes límites que necesitarían senkai y platino para este bueno tiene senkai magic magic sí que se mantiene aquí podríamos bajarlo a tier es pero bueno y este es todo si necesitan senkai y unidades de la tier es unidades que necesitan senkai unidades que se han quedado atrás como estos leyes límites que tenemos muchas ganas de que tengan senkai está ya pues el orden pues como quieras tú ponerlo y bueno pues la tierra igual unidades que necesitan pues necesitan senkai y luego tendríamos la tierra unidades igual que necesitan senkai y la b y la f pues igual todas necesitan senkai y los que ya tienen senkai pues son unidades que ya se han quedado atrás que no que no sirven ya a día de hoy no vale no sirve quizás si le sacan un platino pues podríamos subirlos a la doble si quizás no seguramente si no pues si coges y y le sacas un platino pues por ejemplo al lo encontraré por ejemplo es que es un platino aquí en piccolo que no sé ahora mismo dónde está que lo he visto antes o bueno le sacas un platino pues al oro slag o le sacas un platino al super 17 un buen platino o alza más su fusión pues seguramente sí que subirían a doble s pero hoy por hoy pues esas unidades no vale aunque para mí la tier list real es la tier z plus z y dobles las demás para abajo pues son unidades ya te digo necesitan senkai y platino necesitan buff vale son unidades totalmente fuera de meta no te las vas a encontrar te vas a encontrar solo las de doble s z y z plus y algunas de la doble s incluso ya ni te las encuentran mucho así que dejémoslo ahí lo dicho espero que os haya gustado el vídeo o sea sin dejen su like fachero déjame en los comentarios por supuesto que cambiaríais de la tier list los personajes que subiríais y los personajes que bajaríais si te gusta el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante ya parecería que mencionar en todos los vídeos directos tendré el link sin especial en los comentarios y los emojis fachero facheritos para los directos más de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para black kuzumaki tommy a herrer luis fernando madrid yo lo ya y fabi no ton ruiz pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para el rey monuñe vegeta ego para papi y al sander curry pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para joel pérez de crisis eduardo gamma joan forero y por un budo pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido gracias a todos Gracias.